La delegación municipal de José Narciso Rovirosa solicitó al Registro Agrario Nacional los planos del ejido y la comunidad con la finalidad de contar con el soporte documental necesario que permita determinar si el ejido de bote se encuentra evaliendo territorio de Rovirosa luego que comuneros de ambos ejidos denunciaran un conflicto territorial de sus límites. Yo no tengo a la mano el plano todavía, lo solicité, me dijeron que en dos o tres meses me entregan el plano de la comunidad y del ejido, pero yo veo que están unos letreros o están mal ubicados porque uno que está casi cerca del campo de fútbol de Rovirosa, dice San Francisco Botes, a unas dos cuadras más adelante, dice José N. Rovirosa. Enriqueta Cruz Naranjo, delegada municipal de José Narciso Rovirosa, dijo que la información solicitada debe estar lista en unos tres meses a más tardar y entonces determinar si existe o no un conflicto de límites entre ambos ejidos. Yo soy de la idea de que se le quede a quien le pertenece, o sea, si es de botes, que sea para botes, ¿no? No se trata de estar peleando, como hemos dicho, somos un solo ejido, el ejido San Francisco Botes anexo Rovirosa y pues debemos de vernos como eso. Reiteró la importancia de contar con la información documental de RAM que permita determinar si existe o no un conflicto territorial o, en su caso, darle la razón al ejido que le corresponda. Para Notivisión, José Palma.